Música ¿Dónde está la cámara? Que no la veo Oh, bienvenido a YouTube Hoy, hoy, hoy A un nuevo video Reacción El que no se ha suscrito Lo invito a que se suscriba Que se toma un segundo Lo va a estar esperando Si se suscribieron Denle a la campanita Para que YouTube No se notifique Cuando este servidor Saca un nuevo video Y el que lo que terminé Anterior Lo va a dejar ahí El que no me sigue Mis redes sociales Y mi Instagram Lo va a dejar ahí El que guste Interesarle en video Lo tiene que quitarla Antes Para que puedan ver La diferencia Y aquí está Después El link Abajo a la descripción Cualquier información De eso prometido Vámonos con los saludos Primer salud Un saludo Un saludo Para José Santiago Gracias por el apoyo Se te agradece Un saludo Para letras El chat HD Vayan Ese primer link Bajo a la descripción Coméntale Que España Wey Lo ha mandado Vayan y sigan Su canal Vamos a llegar A los 150 Suscriptores Para esa semana Para esa semana Mi gente Vayan apoyando Muy duro Vaya Ana Virginia Estrella Un beso Un abrazo O Mali Serrano De lo mío Y por último El santo 204 Ya tú sabes Mío Que guste Que nos saludo Para el próximo video Solo comenten Acá De comentarios Que se suscribieron Y le vamos a dar Para el próximo video Bueno mi gente Sé que Vicini Chipero M sabe Tico Los menores Del kilo Vamos a ver Que nos traen Los muchachos En esta vuelta Vamos a hacerlo Así ahora Yo no sabía Que ese chipero Era tan bueno Yo no sabía Que ese chipero Era tan bueno Es más bueno Que robar Es más bueno Que atraca Deja más Cuento que está plantado Vendiendo drogas Bueno mi gente Ese chipero Está bueno Pero es lo mismo Mi gente Al final es lo mismo Chipero Básicamente Quitando en los cuartos Otra persona La diferencia Es Que En cierto punto Es menos difícil Que te agarren Porque básicamente Tú estás Básicamente Talgeteando Probando la identidad A otras personas Que en verdad No Está No estoy de acuerdo Está mal Porque al final Cada persona Se gana su dinero Honradamente Pero al final El día La gente No ven eso Y ven el lado fácil Pero como dice el refrán Todo lo fácil vino Todo lo fácil Se va mi gente No burdo Yo no sabía Que ese chipero Era tan bueno Yo no sabía Que ese chipero Era tan bueno Y no es por nada Mi gente Es mi país Y todo Pero la República Dominicana Es uno de los países Que más chipean En verdad Con muchas cosas No solamente La República Dominicana Hay muchos otros países Como China Y comenten abajo Muchos otros Y en verdad Al final del día Es un trabajo Aunque sea ganando poco Pero mientras Un trabajo humilde Es un trabajo Y al final del día Hay que limpiar la comunidad Porque al final del día Cada quien Uno no sabe Lo que Uno sabe Por lo que uno está pasando Y chipeando Quitándolo de los otros Tú no sabes La necesidad de cada persona Al final del día Hay que arreglar esta comunidad Es más bueno que robar Es más bueno que atracar Deja más Cuanto que está Pasa vendiendo droga Ve Bueno mi gente Ve Es mejor que vender droga Y todo Pero al final del día Lo están haciendo Lo malo Al final del día Como fácil vino Fácil se va Y no van a ver Los cuartos que dejan Pero no saben Las consecuencias Que trae Al final del día Tu reputación Daña tu récord Cae preso Si tienes familia Abandona Entonces de que Al final del día Tú el mundo gozó Todo eso Y tú ahí Pasando la lucha Que le digo mi gente Hay que saber Cómo pensar Guiarse Hacer las cosas bien Antes de hacerlas Mi gente Porque todo Tiene consecuencias Wow Dice que los peloteros Tienen ese dolor No se ¿Por qué? Porque al final El artista En cierto punto Es su propio jefe Trabaja cuando quiera Graba cuando quiera No es pelotero Por temporada No es que no puedan hacerlo Pero Que le digo Bien de prenda Siempre Seca y Vicini Representando A la república dominicana Que te ha interesado Vaya para el canal De Seca y mi gente Casi medio millón De vistas En 24 horas Ustedes saben Que esto está pegado Como digo yo De poca chica Otra cosa Mi gente Este flow Como que le va A Seca y Vicini Eso es lo que me gusta Siempre canta Con diferentes Sabores Con diferentes tonos No es de que Boom boom Y una bulla Cada rato Un flow diferente Un flow flow Como Vainita Fefita Merenguito Esto está pegado Mi gente No es gusto Vayan Suscríbanse Con sus partes Favoritas Al video Y de donde Este video De reacción Pongan su banderita Para dar un saludo Para el próximo video Suelta La seque Es otra cosa Gente En la situación Muchas cosas Pasaron Hay mucha gente Que en verdad En la cuarentena Durante el COVID Le fue malísimo Porque perdieron Su trabajo Y hay muchos Que en verdad Le sacan beneficios De mala manera Y le fue bien Pero Al final del día En cierto punto Él tiene que saber Cómo administrarse Porque esto puede Saber consecuencias Mi gente Había mucho fraude Con los acoso De lo tal Delincontal Con las ayudas Eso mi gente Yo todo el mundo Se enteró de eso Mi gente Pero hay que saber Cómo decir las cosas Mi gente Porque al final del día Todo tiene consecuencias Para el romper Está dando pena Tengo un par de tuqui Que le quieren De la cedula Arreglando el pellejo Para llenar la cartera Si lo mandan Los monos Lo pesan en la nevera Ya no necesito un kilo Para ponerme bonito De pronto en la peste Y amaneco Pito a pito Y mañana Básicamente Bueno Que les digo Mi gente Muy bien De video Me gusta Que Sé que Vicini Está apoyando Al nuevo talento Que eso Me gusta La unidad Mi gente En verdad Básicamente Esto se trata Como la gente Se busca el dinero Básicamente Para no meterse En problema Como quiera Metiéndose En problema Como quiera Están haciendo Lo malo Pero que te digo Así es la comunidad Y en verdad Aunque usted No crean Que una persona Deja de hacer Algo malo En verdad Cambia la comunidad Y hace una mejor Positividad Para el mundo Mi gente Tal vez se vea poco Pero poquito a poquito La cancilla se llena Como que tiene que dar Más suave Mi gente No se entiende Mucho No sé Si soy yo Pero tiene que Básicamente Plantarse firme Lo que habla Porque Lo veo Como que No sé si nervioso Lo está diciendo Para salir el caso Pero no se entiende Mucho lo que él dice Mi gente Los morenos No se entiende La vuelta Que se repite el coro Mi gente Vamos adelantarlo Para que no me den Un copyright Espero que me entiendan Ahí se ha hecho La vuelta Y las vueltas Tan felices Coronados Quedamos adelantando No se entiende Quedamos Quedamos El hombre El hombre Mientras más malo Trata la mujer Más masoquita Así Tipo malo La mujer se enamora De eso Pero al final del día Tú no quieres vivir Con eso De que va a detener Todos los cuartos Del mundo Si tú no lo puedes gozar Para yo Que tener pilas De millones Para estar trancado Eso es lo mismo Tú crees Que un narcotraficante Vive feliz Que no puede vivir O salir a una tienda Como una persona normal Como nosotros Eso Eso Básicamente Estar preso En tu propia casa Tienes que mandar A alguien Porque tú no puedes ir Eso no es vida Mi gente No es vida Que un ojo sea Salgo la manilla Porque tú la veas Le estamos disparando A tu rique chivate Tú quieres la vuelta Cuidado si te marea Y clave Que llega el Ve Tú quieres la vuelta Cuidado si te marea Y cuidado si chivatea ¿Por qué? Porque al final del día Ya es una costumbre ¿A qué me refiero? Yo sé que el sueldo Allí es muy básico Pero al final del día Ya cuando uno chipea Y una hace una cierta cantidad De dinero Uno se acostumbra A ese estilo de vida Y mientras más Más quiere Más tiene Más quiere Y ese mundo Es muy difícil De salirse Pero nada Es imposible Mi gente Al final del día Cometemos errores Como ser humano Imperfecto Pero en verdad Hay que cambiar la comunidad Por eso a los gringos Hay que robarle Entonces Espero que tú no Traigas problemas En el concepto Del futuro Mi gente Porque al final del día Al final del día Aunque tenga mucho dinero Y cada quien Tiene su problema Mi gente Y problemas personales So No quiero Aquí está tierra Como que rompí un entero Contando la manzana Que me trajo el camionero El pantalón A ti A la soquita Y la cubana Vamos coronavirus Somos rey de la manzana Nos plantamos En la noche Terminamos la mañana Wow wow Primera vez que lo escucho Vende saoco Vende letra Muy duro Suena bacano Suena duro Bueno mi gente Como le digo mi gente Espero que no le traiga Problemas para el futuro En verdad La música En vez de ayudar A la comunidad Como que Que le digo mi gente Al final del día En verdad Si él no lo hace Lo hace otra persona Y eso es lo que En verdad La gente le gusta Verdad No estoy de acuerdo A lo que dice la música Pero al final del día Que le digo Así es que está la juventud Y al final del día Eso es lo que vende Bueno mi gente Espero que les haya gustado El video de reacción Ya ustedes saben Básicamente Hasta aquí Este es el video de hoy Y el que no se ha suscrito Le invito a que se suscriba Que se toma un segundo Lo va a estar esperando Si se suscribieron Denle a la campanita Para que tu notifique Cuando este servidor Saca tu nuevo video Ya ustedes saben Stay tuned Find your way Woo 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 Gracias por ver el video.